... Bien, pues nos encontramos ahora en estos momentos en la parroquia de Nuestra Señora de Asunción... ...en el Parque Figueroa, y estamos aquí con la hermandad de Nuestro Parque Jesús de las Lágrimas... ...y María Santísima de las Penas, y estamos con su hermano mayor, ¿verdad? ...con el que vamos a conocer un poco, la idea es, bien, cómo estáis viviendo estos días previos. Pues, hombre, después de dos años, el nerviosismo de querer dejarlo todo bien atrás, todo bien ir alquilado... ...pero con esos nervios, pero con esas ganas que, como por dos años, tiene el barrio ya de ver a su Cristo en la calle. Ahora mismo, el Cristo hoy, durante el día, está en veneración, porque esta noche ha sido un día cruzado. Sí, por la mañana siempre lo dejamos en veneración para las personas mayores del barrio, para que no se mueva mucho por las tardes. Ya por las tardes sí es la veneración más potente, ya viene luego Antonio Villaca, me dirige. Y después, automáticamente, después de misa de ocho, salimos en Vía Crucis, pero por el barrio. Y cuando volvéis del Vía Crucis, tenéis que hacer ya el trolado de Cristo. Ya viene el gordo. Ya viene el gordo, ¿verdad? Hoy espero una noche larga. Sí, una noche que no dará las tres de la mañana, pero con mucho gusto, vamos. Ya empezamos a subir al Cristo, con mucho cuidadito, como yo digo, y ya está. Y ya, a quedarlo ahí, nos quedamos, la rezamos y ya vivirlo. Y el, bueno, lo decíamos esto un poco por la dificultad que tenéis, de que os veis la obligación de tener que montar, ¿no?, en una carpa aquí aledaña al templo. Claro, por la imusiprasia de esta iglesia, pues la puerta, pues, tiene su forma de arquitectura y no se puede tocar. Entonces, la única forma es poner una carpa aledaña al templo. Es lo que pasa, como es un tránsito público, no podemos tener la carpa aquí una semana. O sea, ya se montó la carpa, se hizo el traslado del paso y ya está. Y a trabajar. ¿Váis dando vuestros pasitos, poquito a poco? Poquito a poco. ¿Y los planes se hacen poco de futuro? Los planes de futuro están muy claros. A levantar el número de hermanos, a seguir asentándonos y, ¿por qué no mirar de reo a la Santa Catedral? Que también nos gustaría estar, ¿no? Eso se desea, pero tardará todavía un poco. Se desea, pero haciendo las cosas bien, tarde lo que tarde se llegará. Claro que es. Con el grisa, haciendo las cosas bien, con cabeza y ya está y se llega. Cuéntanos, mañana, ¿hora de salida por dónde va a ir a la tarde? Por la hora de salida a las 7, bordeamos el barrio hasta llegar a nuestros ancianos, donde se le hará un regalito, como todos los años. Y después ya nos vamos por nuestro barrio de al lado, Arroyo del Muro. Llegamos a Santa Rafa y la María y ya de vuelta al barrio para la 11 de la noche. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos y por acogernos. Y feliz estación de penitencia para mañana. Gracias, Juan, y gracias a vosotros por el trabajo que hacéis para la hermandad y para todos. Y que yo estoy convencido de que muy pronto vamos a estar en la Catedral juntos. Dios quiera. Claro que sí. Muchas gracias.